Y si bien la situación sociopolítica dentro de Venezuela es bastante tensa desde el pasado domingo, el avispero está mucho más agitado a nivel regional e internacional. Mientras algunos gobiernos buscan echarle más leña al fuego, el presidente colombiano Gustavo Petro insistió hoy en la no injerencia en los resultados de las presidenciales. También este jueves, Petro y sus homólogos de Brasil y México, a iniciativa del propio Andrés Manuel López Obrador, conversaron telefónicamente, como le decíamos, en titulares. Hicieron un llamado a las partes a la cautela. A fin de evitar una escalada de episodios violentos. Sobre el tema profundiza la colega Anisley Torres. Bienvenida, Anisley. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Rey. En efecto, Venezuela de nuevo en boca de todos. Cuatro meses antes de las elecciones del 28 de julio, dije aquí mismo que lo que escucharíamos ese día y todos los posteriores era o Maduro pierde o hay fraude. No era un pronóstico demasiado difícil de acertar si revisamos los últimos 25 años de la historia de ese país. La oposición más radical siempre ha desconocido los resultados electorales salvo en los casos que ha ganado. Que sí ha ganado. Ha ganado en el poder legislativo, en el poder regional y en el poder local. Si pierde entonces el ente electoral es corrupto, pero si gana, bueno, no hay comentarios. A lo que uno se pregunta, si no creen en el CNE, si consideran que sí o sí las reglas del juego van a estar amañadas, ¿para qué participan y se montan su propia farsa electoral? ¿Acaso no se nota un patrón? Participar, victimizarse por sentir que les robaron el triunfo y desestabilizar al país buscando aniquilar a toda costa y por cualquier método el proyecto que rechazan. Por cierto, contrario a lo que dicen, el CNE no es 100% chavista, sino que tiene una composición de cinco rectores, de los cuales dos son de oposición. Y aquí vuelvo a ser la misma salvedad que otras tantas veces. En Venezuela no hay una oposición, sino muchas oposiciones, algunas tan de derecha y capitalistas como cualquier otra, pero que entienden de nacionalismo y paz. Sin embargo, solo se viraliza, se populariza la que se vende como oposición factible. Yo diría que factible a intereses extranjeros, esos de retrotraer el país a los tiempos en que era el gran pozo petrolero estadounidense. Si al menos todo esto fuera de verdad algo ideológico, pero es que no lo es. Es simplemente económico y de dominación. Ahora bien, supongamos que el fraude es real. No sería el único país del mundo democrático en que un político cerró buenas elecciones y tan campante sigue. Y aquí le sirve el sallo desde Estados Unidos a cualquier otro simple mortal latinoamericano y más allá de los mares. Eso sí, es el único país del mundo donde mundo y medio aplica todos los mecanismos de presión y caos posible para revertir de la peor manera las irregularidades dadas por cierta sin el mínimo ejercicio de comprobación. Por ejemplo, si hay fraude en Perú o en Honduras, se enteran en el seno de la OEA o los gobiernos vecinos más cercanos. Pero si hay fraude en Venezuela, se enteran en Asia, África y Europa, donde casi nunca se habla de Latinoamérica y hasta se publica en las pantallas de Times Square en New York. Y estoy de acuerdo en que si ganó Maduro, hay que demostrarlo. Como también que se hizo fraude, también hay que demostrarlo. O sea, la duda es legítima, los reclamos legales y viables, pero la incitación a la violencia, los juicios a priori, la debacle diplomática que regionalmente se ha creado sin la menor cordura y la crisis real atizada a partir del enfrentamiento entre venezolanos, los muertos que pueden ir a más, la exacerbación del odio en una sociedad que ya de por sí lleva décadas de polarización, eso es inadmisible, sobre todo porque hay poco de espontaneidad en eso. Y sí, hay responsabilidad política en los líderes que incitan cuando menos no piden parar esa horrorosa violencia. Y encima de todo esto, el baño de sangre ya va corriendo a costa de Maduro, que en algún desliz comunicativo mencionó el término y magistralmente sacado de contexto ahora viene como anillo al dedo, aunque la sangre que esté corriendo en las calles sea mayoritariamente chavista. Pero volviendo al fraude, los hechos son María Corina, curiosamente calmada y sonriente, y digo esto porque hizo a políticos que se sienten estafados en comicios y lejos de la calma transpiran indignación. Pero ella, todo a sosiego, sale a felicitar a los venezolanos por la victoria aplastante de su hombre, ese señor que la acompaña, que no habla por sí mismo y cuyo nombre pusieron en una boleta para cumplir un rol burocrático. Mientras ella lidera campañas, luce póster y dispone de lo que hay que hacer. En menos de 48 horas, dice ella, que tiene las actas de escrutinio. Primero el 30, después el 40, ahora el 70 o el 80. Y se arma no uno, sino dos sitios web, así en modo express, para invitar a consultar los datos verídicos. Dice que dan ese triunfo tan holgado sobre Maduro, ese triunfo que deja más dudas que certezas a personas sensatas, que saben que en Venezuela hay muchísima gente inconforme con el chavismo, sí, y muchísima otra que lo apoya en una polarización que por años ha rozado casi que el 50-50. Pero el mundo occidental nos enseñó a todos que con un voto se gana, que eso es la democracia. Y mientras lanzar muchas acusaciones sobre un CNE que no publica sus actas, que demora la cosa, cuando la realidad es que no ha dicho que no las publicará, sino que tenían un margen legal de días para ellos. Y encima ha sufrido ataques cibernéticos. Y a los que inmediatamente pensarán que esto del ataque es un pretexto del poder electoral, cuentas antichavistas extranjeras en redes se ufanan de haber atacado al menos 25 páginas oficiales del gobierno venezolano. La propia plataforma Anonymous le declaró la guerra a Maduro. Quienes desde un rol imparcial, que es cada vez más escaso, han participado en auditorías del sistema automatizado venezolano, saben que es difícil vulnerarlo, porque hay códigos informáticos, trazas digitales que harían saltar alarmas si se intentan manipular los datos. En tanto, la situación de polarización llegó incluso a los observadores internacionales, que de un total de casi mil, algunos como el Centro Carter, el mismo que años atrás dijo que el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo, ahora tallan de no democrático el proceso, en tanto otros certificaron su validez y volvemos al doble estándar de que hay voces que se amplifican más que otras. Y en esto de narrativa, nótese que si el dueño de X, de manera confesa y con gran activismo, y otros jefes de grandes plataformas de redes de forma un poco menos explícita, toman partido por uno de los bandos, es de imaginar cuál versión prevalece, cuál se extiende y termina por imponerse. Ante un escenario de una duda agigantada, sobre todo a golpe de fake news, toca al CNE, al Tribunal Supremo del País, al que el propio Maduro ya pidió que interviniese, a los partidos políticos implicados, que no son sólo el de María Corina, hay una treintena de fuerzas más, y a los venezolanos de todos los credos, en modo pacífico y cívico, como sujetos políticos principales de esta historia, velar por auditar, comprobar, revisar, y cuanto verbo de transparencia y tranquilidad, a los venezolanos, insisto, porque ya al mundo envenenado, que se ha robado el show político, a ese será más difícil de convencer, porque a cierta comunidad internacional, que tiene lentes y micrófonos diferenciados, para mirar y hablar de la realidad venezolana, sólo le interesa que la duda persista, que el caos se apodere de la nación, y que la crisis sociopolítica cale hondo. Habrá que volver sobre este tema. Buenas noches.